Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Pekka Kids, hermanos ¿Qué tal va la vida, chicos? Acabo de entrar al juego y habéis visto que Susi ya estaba preparada con la cámara Pero como lo hace, hermanos, como lo hace, ¿verdad? No lo entiendo, eh, o sea, no lo entiendo, estoy anocheando Susi Pero bueno, ya que estoy aquí, te voy a dañar la foto, ¿qué pasa, Susi? Ay, es que soy muy troll, chicos, mirad cómo le daño la foto a Susi, normal Pues nada, chicos, después de dañar... ¡Ostras! ¡Vaya calva! ¡Vaya calva la U! ¡Vaya calva, bro! ¡Qué calvota! El punto, chicos, el día de hoy traigo nuevos misterios Que están bastante guapos, realmente, chicos, agradezco a toda la gente que me manda así misterios Cosas raras que vienen en Pekka Kids de él, lo agradezco un montón Ya que eso lo puedo traer al canal, así que hermanos, recordad que me los podéis mandar a mi Instagram Felikinkink, el cual está abajo en la descripción Dicho esto, vamos del tirón a la computadora Para recibir, bueno, para revisar y recibir, obviamente Los misterios del día, chicos, los misterios del día ¡Ostras! Piense que este era un nombre misterioso, pero no Me he equivocado, hermanos A ver, vamos rápidamente A ver, ¿de qué se trata, chicos? ¿De qué se trata el asunto? A ver, vemos que nos vamos Vale, perfecto A ver, vamos a dormir primero a mi mascota Arriba, 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 arriba Aquí está la cama guapa Está la cama chupi fantástica Está guapa Es mi cama favorita para mascota, realmente Está muy chula A ver, chicos Dormimos ahí a mi mascoting Ahí está genial, fantástico, estupendo Y ya cuando termine, chicos, vamos del tirón al setup Para ver el misterio del día A ver, está muy guapo, realmente Está bastante interesante Porque nunca antes he visto eso en la vida Así que creo que también la gente que está viendo el vídeo Nunca ha visto eso antes en la vida Así que, hermanos Si nunca antes lo han visto en la vida Déjale un plazo aquí en el vídeo Para yo saber cuánta gente no lo había visto Saludos Vale Pues nada Pugestein Puedes dormir un poquillo más rápido Que no me estás dejando ir a mostrar el misterio Pugestein No, él tranquilo durmiendo, chicos Él no tiene afanes Él no tiene afanes Él que duerma lo que quiera Me voy, Pugestein Te abandono Que no, que la bromita Que la bromita, Pugestein A ver Bro, bro, bro Que no termine de dormir, hermano Ya Ya va a terminar Pugestein Pues nada Pugestein Ya está listo Perfecto Que, por cierto, hermanos Mirad la pedazo de mesa Que me he comprado Está muy guapa Que sí Está muy chula A ver Vamos Del tirón A nuestro setup Así que, hermanos Sin más chachara Y más preámbulo Vamos a conocer El misterio Del día Hermanos Como podéis ver El suscriptor me ha mandado Una serie de imágenes Bastante raras A ver Lo primero Un armario Encima del lago Bro, bro, bro Pero que es esta locura, hermano Y también hay aquí Como un juego de estos ¿Cómo se llama esto? Bro Se me fue el nombre ¿Cómo se llama? Un balancín Un balancín De estos De los parques Que hay en los parques Normalmente Y también está aquí Encima del lago O sea, es muy raro, chicos Porque nunca había visto Un armario Encima del lago O sea Hola Un poco raro Y yo sí que esto Es un armario Misterioso Realmente Así que, bueno Me han mandado esta foto Muchas gracias Por mandarme esta foto Y no solo esa Sino esta Que es el mismo hombre Que se llama BalseJT Muchas gracias, bro Por las imágenes Me han mandado La siguiente imagen En el pueblo Bueno, en el centro Del pueblo ¿Veis, chicos? Que hay muchas cosas Buggeadas O sea Entre ellas Veo un camarote Veo el armario Misterioso Un armario De Halloween Veo una silla Veo un cuadro Y todo es súper raro ¿Qué es esto, hermano? O sea Da muy mal rollo Bueno, pues yo creo que No sé O sea Es que he encontrado Estas dos cosas Y se me hace muy extraño A ver Yo creo que han sido En diferentes días Porque tiene diferente ropa Es una teoría, ¿vale? O sea No estoy 100% seguro Y tiene diferente look O sea Yo creo que Yo creo que Es otro día 100% Pero me parece Bastante curioso, chicos Que se encuentre esto En el mapa Y bueno, chicos Pues ahí dejo Las imágenes Hermanos del misterio Buah Qué raro Qué raro Y no sé O sea Últimamente están pasando Muchas cosas raras En PKK Day Y me pongo muy nervioso Pero bueno, chicos Después de haber revisado Las imágenes Vamos Al maravilloso mundo De PKK Day Hermanos Ya estamos aquí De regreso Como podéis ver Hay imágenes Bastante Bastante raringas O sea Brutalmente raras Por cierto O sea Es que Hermanos Un armario En el lago Objetos bullados En el centro Qué raro O sea A mi parecer Es súper rarillo Ojo Bueno Vaya level Por favor Que de repente Me paso El parkour Al revés Impresionante nivel De este joven En los parkours Vamos Bro 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 Que fuera de broma Me lo paso Saluditos Ahí está Chicos Me lo he pasado Pero bueno Ese no es el punto El punto Es que vamos a dar una Vueltilla Por ahí A ver si vemos algo raro Que no ha ido el pueblo Así que vamos rápidamente A ver chicos Ostras No hay nada raro Chicos No hay nada raro Hermanos No hay nada raro Hay armarios en el lago Que va No hay armarios en el lago Qué locura Wow Chicos Estoy alucinando Bro Estoy alucinando Pero bueno chicos Antes de acabar el episodio Quiero jugar una carreringa ¿No? Estaría chulo Aquí allí Está guapo A ver Veo algo misterioso Por allí Por la luna Que va No veo nada raro Chicos A ver Todo está muy normal Así que bueno Ya que no vemos misterios Pues a por una Carreringa Que por cierto Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Suscribiros ya mismo Y activar la campanita Ya que de esa forma Youtube podrá avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que chicos Ya sabéis Suscribiros Y ser felices hermanos Claro que sí Vale Hay una persona abajo chicos Hay una persona Hay una persona Nada pues nada A competir contra este Contra Sara eh Comienzo trolleando En plan En plan vacilón En plan Vacilón con Sara Ojo No hombre No Como me la puedo haber pegado Ahí hermano He perdido mucho tiempo Ahí chicos Soy consciente de ello Vale Soy consciente de ello Que he perdido bastante tiempo Ahí Y soy tontico Hermanos Que mal eh Que mal Me estás dejando Bastante ventaja Y eso no me gusta Se la pega Se la pega chicos Se la pega Se la pega Podemos intentar remontar Así que tranquilidad Vamos Se la pega Genial Vamos Va 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 Chicos Se la puede remontar La tenemos aquí La tenemos aquí Hola Vamos a intentar Ganarle a Sara Hermanos Se la pega Que buena Por favor Gracias Sara De verdad Gracias de verdad Sara Te lo agradezco un montón Vale Vale Perfecto Aquí con el timing Vamos 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 Ostras No me la tenéis Que haber pegado ahí Saludos Vale Pues ya estaría hermanos Vale Ostras Casi Casi Que con la broma Me puede llegar A alcanzar eh Pero bueno chicos Lo hemos hecho Muy bien Vale Tenemos cofre Ojo 425 de oro Nada mal Una gemilla Vale 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 Te lo compro Ahí está Perfecto 350 de oro Bueno pues nada Una buena victoria Para papi Ahí está Sara Lo siento Pero papi king Que es papi king Vale O sea Lo siento Sara Que hace Que se queda mirándome Que hace Que hace Que no se inmuta Sara Que hace Y no se puede subir Que hace Que no se puede subir A la plataforma Impresionante chicos Impresionante A ver ¿Sara querrá jugar otra vez? Que querrá Querrá la La revancha Puede ser No lo sé Ojo Que quiere la revancha chicos A ver Va a entrar Si entra Yo entro Vale Igual hay un hombre Allí abajo Ha entrado Ha entrado chicos Pues nada Vamos a darle Vamos a darle Hacen que salen juntillos Que son novios ¿O qué pasa? Ya paro de ser pesado Vale O sea Ya paro Ya paro Ujo Que se ponen farrucos Que se ponen farruquenses Vamos Vale Vale Va 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 Chicos Yo confío en esta Victoria Vale O sea Sé que estoy vacilón Que el karma puede actuar Lo sé Soy consciente de ello Pero me da igual Chicos Que quiero ganar Que soy Papi King Y Papi King Siempre 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 Relativo Pero bueno No pasa nada Aquí No venimos a discutir eso Venimos a ganar Vale Vamos Vamos Perfecto Va 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 Chicos Si se puede hermanos Confiar en la victoria De Papi King Vamos 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 Vale Vale Vamos 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 Perfecto Bro Uy Que me paso eh Que me cuero un poco Vale Vale Te lo compro Victoria Saluditos Vale Pues 350 de oro Ostras Ya llevamos bastante orillo eh Vamos a ver si llegamos a 25.000 de oro O sea Me falta muy poco Pero bueno chicos Hemos conseguido Ganar otra carreringa Vamos a esperar a nuestros rivales A ver como reaccionan Que hay gente que reacciona graciosillo Ojo con Sara eh Ojo con Sara hermanos A ver que hace Vale Sara Que pasa Que pasa calabaza Que hace Que hace Que otra vez Que hace Que hace lo mismo de la vez pasada Que no Ojo Que se ha podido subir por lo menos eh Ojo que se ha podido subir por lo menos Que está furiosa Que está furiosa Sara Chicos Veis que la gente reacciona super rarillo Vamos a llamarle novato A ver que pasa A ver que hace Está farruca Y le provoco más Vale A ver A ver que hace Vamos a decirle lol Venga vamos a arreglarse un poco Que la vida es bella Sara Venga Que la vida es bella Sara Ahí está una buena victoria Nunca cae mal eh Que hace Que se queda en plan quieta No entiendo nada Pero bueno chicos Le hemos ganado Y eso es lo que importa Así que bueno Vamos ahora a casa chicos A darle agua a mi mascoting Que le da un poco de sed Vale Vamos a darle A Winga A Winga A mi mascoting Vamos Ojo que puja este Ya cada vez lo veo más grande No sé si sea impresión mía Pero es que bro Se crecen muy rápido Mis mascotillas eh Ya todas parecen una vaca Realmente O sea Una total locura Pero bueno chicos Vamos a entrar a casa Rápidamente 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 Vale Vale Cargando Cargando Hola Aquí andamos Intentando entrar a casa Si 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 Ahí está Vale Venga chicos Vamos a darle agua A mi mascoting Vale Vamos a darle A Winga 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 A ver A ver A ver Bebe por aquí Pugestein Ahí está Ahí está bebiendo Pugestein Chicos Que bonito es Así que hermanos Vamos a agregar A las 5 personas Del episodio Recordar Un taso Aquí en este vídeo Que si pasamos Los 1000 likes En el siguiente episodio Agrego 10 personas Así que bueno chicos Vamos por las 5 Vale Así que hermanos Mucha suerte Primer persona Joker Yete Pro Vale Segunda persona Ojo cuidado Segunda persona Kata Meu 32 Vale Tercer persona Ojo cuidado chicos Tercer persona Marzo XD Madre mía Que es mi cumpleaños En marzo Bueno Cuarta persona Ojo cuidado Cuarta Cuarta Eileen Vanelover Vale Y quinta persona Chicos Y no menos importante Mucha suerte hermanos Bajamos 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 Mucha suerte chicos Sería Ami Daniela Ahí está chicos Estas serían las 5 personas Del episodio Así que bueno Espero que les haya gustado Como todo el vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao Chao Adiós Gracias.